Antes de irnos a la primera pausa comercial, hablaremos sobre la seguridad en las carreteras. Cada año en Colorado, más de 26 mil personas son arrestadas por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. ¿Pero sabe usted qué debe hacer para mantenerse seguro? Lo que puede hacer es la prueba de C-DOT y la Patrulla Estatal de Colorado en línea sobre DUI y así conocer qué tanto usted sabe. Visite SomosNoticiasColorado.com y haga clic en Promociones. Tome la prueba y regístrese para ganar una tarjeta de regalo de 500 dólares de King Soopers Cortesía de C-DOT. Con esto nos damos a una pausa, enseguida regresamos. No se vaya.